Buenos días, estamos contentos de estar aquí. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Todos, ¿verdad? Qué buen lugar, ¿verdad? Aquí poder disfrutar, ¿verdad? Sobre todo del compañerismo, ¿verdad? Los hermanos que venimos de diferentes lugares. Y pues damos gracias a Dios por este evento, ¿sí o no? Que es una bendición. A eso venimos, ¿verdad? Que Dios nos llene con su palabra, con su presencia. Y siempre que me toca compartir, Chava, me da los temas más difíciles a mí. No sé por qué. Me hubiera dado el que le dio a Chuy García. Estaba bien suave. Fíjense, yo le voy a hablar de la intimidad en el matrimonio. ¿Verdad que está bien difícil esa? ¿No? ¿Está bien? Bien, vamos a la palabra del Señor. Voy a usar un versículo en la Biblia para introducir el tema. Y quiero que me acompañe al Salmo 51. Salmo 51. Y bueno, es el tema que me tocó compartir con ustedes, ¿verdad? En este congreso. Que es intimidad en el matrimonio. Y bueno, vamos a usar. Bueno, voy a usar este versículo que lo voy a compartir. ¿Verdad? En el capítulo 51, o en el Salmo 51, en el verso 6. Vamos a leer la palabra del Señor. Acompáñenme ahí con su vista. Yo lo leo en voz alta. Y dice así. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender. ¿Qué dice ahí? Sabiduría. ¿Verdad? Una vez más, dice el Salmo 51, se dice. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. O en la intimidad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Yo voy a hablarle en esta mañana acerca de la intimidad en el matrimonio. Lo íntimo. ¿Verdad? Y lo quiero hacer con todo respeto. ¿Verdad? Y con toda seriedad que esto se requiere. Y también lo secreto. ¿Verdad? Que es algo muy importante en los matrimonios. Hay cosas que se deben de guardar en lo más secreto del corazón. Y esto nos va a ayudar a que podamos mantener una relación para siempre. Amén. Algo que nos va a ayudar para seguir creciendo. Vamos a orar en esta mañana. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por este momento, Señor, en el cual vamos a meditar en tu palabra. Te pido que tú seas, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, a través de ella, a través de tu palabra. Señor, estamos aquí para aprender, para recibir, Señor. El consejo que tú nos quieres dar, Señor. Porque tú quieres que nosotros permanezcamos, Señor, en nuestra relación matrimonial hasta que la muerte, Señor, nos separe. Hasta siempre, Señor. Y estamos, Señor, aquí para afirmarnos, Señor, para afirmarnos y afirmar nuestro matrimonio en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno. Mire, yo quiero compartirle. Hay dos palabras aquí que utiliza el salmista, ¿verdad?, aquí en el Salmo 51. Y en el contexto de este versículo que le acabo de compartir, vemos a David implorando por la misericordia de Dios después de que él tuvo, ¿verdad?, una relación ilícita con Bethsabé. Y, bueno, él clama, ¿verdad?, por misericordia a Dios, ¿no?, porque a lo mejor él pensó que nadie se iba a dar cuenta, como lo vemos a través de las Escrituras. Pero Dios es el único, ¿verdad?, que sabe y conoce nuestra intimidad. ¿Cuánto dicen amén? Es el único, ¿verdad? Y eso es bueno, que sea el único que él sepa nuestra intimidad, ¿verdad? Porque intimidad es algo muy, vamos a decirlo, muy importante, sobre todo en el matrimonio. Fíjense, intimidad es la zona abstracta que una persona reserva. Son aquellos actos y sentimientos que se mantienen fuera del alcance público. Eso sí, es intimidad. Forman parte de la privacidad de una persona. O sea, a veces no comprendemos esto. La intimidad es uno de los mayores tesoros que una persona puede poseer. Eso es lo más importante. La esfera de la intimidad representa el espacio de la privacidad personal de cada ser humano. La intimidad, fíjense bien, no está solamente relacionada o enfocada en las relaciones sexuales, va más allá de todo eso. Entonces, vamos a entender, ¿verdad?, el por qué es muy importante tener intimidad, que haya intimidad en los matrimonios. En lo que se refiere en el versículo que yo le acabo de leer, dice, aquí tú amas la verdad, o sea, diga la verdad. La verdad siempre tiene que estar reservada a lo íntimo de una persona, ¿sí o no? O sea, usted no puede, ¿verdad?, tener una intimidad o guardar una privacidad de una mentira o algo que es mentira. O sea, nosotros tenemos que ser siempre transparente delante de Dios, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Él es el único que conoce nuestros corazones, ¿sí o no? O sea, no hay nadie más. O sea, usted puede esconderse, como David pensó, ¿no? O sea, no, pues me llego, ¿sabe?, nadie se va a dar cuenta. Todo lo que tuvo que hacer para cubrir su falta, su pecado, pero al final fue descubierto, ¿sí o no? Entonces, cuando él reconoce que fue descubierto, dice, es que tú amas la verdad en lo íntimo, en la intimidad. Él pensó que en su intimidad, lo que acababa de hacer, nadie se iba a dar cuenta. Pero Dios sí se da cuenta cuando dicen amén. Entonces, es algo muy importante, ¿no? Íntimo, ¿verdad?, la definición de íntimo, la intimidad de la persona, especialmente en sus afectos, pensamientos o sentimientos. Es lo íntimo de ti. Nadie más que Dios que conoce nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Nadie más. Dice que Jesús en una ocasión dijo que él no se fiaba de nadie porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él sabe lo que hay en nuestra intimidad. Ante los ojos de Dios estamos abiertos, ¿sí o no? Entonces, él conoce, pero es parte, ¿verdad?, de algo que nosotros debemos mantener. La esfera de la intimidad en el matrimonio representa la privacidad. Representa la privacidad. Es algo muy privado que debemos nosotros de proteger. ¿Verdad? En una pareja, la intimidad es algo más que importante. Es algo más que importante. Hay cosas, hermano, en la intimidad que solo usted y su pareja deben de guardar. Debemos de guardar. A veces nos cuesta trabajo, ¿verdad?, en la intimidad. A veces queremos, somos muy propensos a querer contar, ¿verdad?, las cosas que nos suceden en la intimidad. Y ese es un riesgo. A veces hay personas que dicen, ¿pero con quién me desahogo? Pues con Dios, te debes de desahogar. Que conoce tus necesidades. ¿Cuánto dicen amén? Este, hace algún tiempo estaba yo ministrando a una pareja. Y esta pareja, este, pues cuando empezaron a tener problemas, vinieron a mí y hablaron conmigo. ¿Verdad? Y la situación que estaban llevando en la intimidad, este, las situaciones que vivían, pues era, era difícil, ¿no? La situación estaba difícil ahí. Pero yo, cuando traté el asunto, yo le dije, ¿sabe qué? O sea, pues sí está delicado el asunto que ustedes están pasando, pero, por favor, este, manténgan, manténganlo en secreto. O sea, vamos a trabajar en esa área, ¿no? Pero a la mujer se le ocurrió empezar a contarle a la mejor amiga, ¿verdad? De la iglesia, porque eran parte de la congregación. Y empezó a divulgar su situación que tenía. ¿Verdad? Y yo me di cuenta que empezó a hacerle, dije, no lo estés haciendo, no lo hagas. Le digo, porque tú estás revelando, ¿verdad? Algo que no debe ser revelado, que es asunto de ustedes, de nadie más. Y ese asunto tiene solución. Porque, ¿cuántos saben que en Cristo, con la palabra, todo tiene solución? ¿Verdad? Y ella no empezó, ¿verdad? A decirle, y a todos les contaba todo lo que les estaba pasando, ¿no? Entonces, fíjense, cuando nosotros, pues cuando yo me di cuenta, le dije, estás haciendo un daño muy grande. ¿Por qué? Porque estás poniendo mal a tu pareja. Aunque el día que tú te llegues a restaurar, o el día que tú llegues a reconciliarte con él, ya quedó un mal testimonio de tu pareja. Ya lo marcaste. ¿Sí? Entonces, fíjense, hubo un momento en el cual ellos quisieron restaurar, o sea, restaurar esa relación. Pero ya la familia, o sea, la familia a la cual ella le había contado, ya influenció en la vida de ella para tomar una decisión que lo dejara. Aunque ella ya estaba dispuesta a perdonar, pero ya por todo lo que había dicho de su intimidad y de lo que había pasado, entonces ya la familia dijo, no, déjalo, ¿verdad? No, es que ¿cómo vas a andar con él? O sea, no eran creyentes, ¿verdad? Debo de aclarar. Ellos no creían en la restauración. Aunque ya el matrimonio está a punto de restaurar. Bueno, al final, ¿sabe qué? Se tuvo que separar ella. Por las presiones que ya tenía de lo que había sucedido en la intimidad. La intimidad, hermano, es la base de la pareja. La intimidad es la base de la pareja. Mire, yo voy a cumplir 30 años de casado, si Dios lo permite, el 17 de diciembre de este año. El pastor Ochoa me casó a mí hace 30 años. ¿Cómo la ve? Y yo tuve, mientras yo estaba meditando en esta palabra, este, yo soy muy feliz con mi esposa. Vivimos una vida normal, como todos ustedes. No somos la pareja perfecta. Tenemos nuestros, nuestras cositas también, ¿verdad? Pero siempre hemos mantenido, ¿verdad? Una privacidad, una intimidad entre ella y yo. Bien importante. Mi suegra, la mamá de ella, hace como, ¿cuántos? Unos ocho años, ¿no? Que partió con el Señor. Ella, pues, el Señor se la tuvo a bien llevársela. Y tuvo una enfermedad que al final, pues, la llevó. Pero en el proceso, al final de sus días, a mí se me quedó bien marcado algo que ella hizo. Y nos juntó a toda la familia, ¿verdad? Ella es la única hija, tenía otros, eran varones, ella la única mujer. Y nos juntó a todos, a sus hermanos, a ella, a mí, a su papá, a su esposo y todo. Estábamos allí con ella y dijo algo que me bendijo mucho. Y ella dijo, yo, dice, yo ya me voy, dice, me voy con el Señor. Dice, yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque, porque mi hija se casó con Memo. ¿Verdad? Dice, y nunca, dice, nunca tuve una queja de mi hija de él. Nunca. Y eso no quiere decir que no tuvimos problemas. Eso no quiere decir que no hubo situaciones difíciles. Pero nunca, dice, nunca tuve una queja de mi hija, de él, de él, o sea, de él hacia mí. O sea, que ella fuera y le dijera a su mamá, no, fíjate, mamá, que Memo me trata así, o que mira, nos enojamos y eso. Nunca. Y yo agradezco a Dios por eso, le voy a decir algo, ¿por qué? Porque sí teníamos problemas, sí teníamos situaciones difíciles, pero ella nunca corrió a decirle a su mamá. Porque hay cosas muy íntimas en nuestra vida. Hay un dicho que dice por ahí, ¿no?, que la ropa sucia se lava en casa. ¿Sí o no? O sea, todo lo que sucede en la intimidad es ahí donde nosotros debemos de trabajar. A nadie le tenemos que ir a decir, mire, a veces buscamos la consejería. Si usted va a buscar consejería, busque gente verdaderamente que le dé un buen consejo. Y si se congrega en una iglesia y no es pastor, vaya con su pastor. No vaya con el hermano con el que se la lleva bien, porque, hermano, hay hermanos que la verdad no, 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 este, ¿cómo dicen? No guardan los secretos, ¿sí? Y ese es un peligro para nuestra relación. La intimidad es la base de la pareja. Hay algo íntimo dentro de nosotros, amén. Mire, dice el versículo, ¿no?, dice yo, que él ama la verdad en lo íntimo. Vamos a ver qué significa intimidad. Acompáñenme a Génesis, por favor. Vamos a Génesis 4. Voy a avanzar, ¿verdad?, en la intimidad y el secreto, que son dos cosas, ¿verdad?, que casi van de la mano. Pero la intimidad, mire, ¿qué es intimidad? Vamos a Génesis 4, versículo 1. Muy conocido por todos nosotros, ¿ya lo tiene? Dice, conoció Adán a su mujer, conoció Adán, ¿qué dice?, a su mujer, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. O sea, conoció. ¿Qué significa conoció? ¿Qué significa conocer? Bueno, la definición de conocer, ¿verdad?, en este versículo, significa que ella se allegó, ellos se allegaron en una relación sexual. Esa palabra conocer no es de que, ah, ¿cómo te llamas?, ¿verdad?, no, o sea, no. Es una palabra de relacionarse en la intimidad, tuvo una relación, ¿verdad?, tuvieron un encuentro sexual, ¿verdad?, muy íntimo, ¿verdad?, para ellos. Y de ahí, de esa relación íntima nació, ¿verdad?, aquí nació Caín. Entonces, la relación, ¿verdad?, que uno tiene en la intimidad comienza cuando, precisamente cuando nos casamos, ¿no?, cuando usted se casa, ¿verdad?, con la pareja con la que nos casamos, ¿verdad?, ahí comienza una relación íntima. Todos tuvimos una experiencia después de que nos casaron y tuvimos que tener nuestra, ¿cómo se dice?, noche de boda, ¿no?, nuestra luna de miel. ¿Cuántos tuvieron luna de miel, a ver? ¿Y esta qué? Esta no es luna de miel, este es congreso luna de miel, ¿cuántos están teniendo su luna de miel ahorita? Si no la tuvo, pues aproveche este tiempo, ¿no? Pero fue algo muy padre, ¿sí o no?, fue algo muy padre que nosotros, el inicio de una relación íntima, ¿verdad?, entre ella y yo, en el caso de mi esposa y de mi persona, ¿verdad?, yo conocía a mi mujer, ¿verdad?, entonces empezamos a tener una intimidad, ¿verdad?, eso es lo que significa llegarse, ¿verdad?, un allegosexualmente. La unión sexual representa una unidad total, ¿verdad?, del conocimiento de la otra persona, por eso dice, conoció a Adán a su mujer, o sea, el conocimiento, ¿por qué?, porque ya no son dos y no vuelven, ¿verdad?, se convierten en una sola persona, es una intimidad impresionante, no solamente en el aspecto físico, porque ahí empieza el proceso, ¿verdad?, que dice la Biblia que los dos debemos de pensar la misma cosa, ¿sí o no?, ¿verdad?, dice que no podemos andar en el camino dos si no estamos de acuerdo, entonces la unidad, ¿verdad?, en el matrimonio se basa en la intimidad cuando inicia, ¿verdad?, en su relación, y no solamente el acto físico, sexual, sino empieza uno a tener la misma mente, que seamos de un mismo pensar, de un mismo sentir, ¿verdad?, y empezamos ahí a cultivar, ¿verdad?, que esa relación crezca de intimidad, ¿verdad?, entonces el contacto sexual, ¿verdad?, es más íntimo, porque sella un vínculo, o sea, sella una relación, dice que tan importante es la relación sexual en una pareja, por eso la Biblia prohíbe las relaciones sexuales, ¿verdad?, fuera del matrimonio, porque las relaciones sexuales solamente son dadas, ¿verdad?, por Dios, para que se realicen dentro del matrimonio, ¿cuánto dicen amén?, o sea, si es una relación antes del matrimonio, eso se llama fornicación, y si hay una relación ilícita en el matrimonio, eso se llama adulterio, ¿estamos de acuerdo?, entonces, pero toda la relación, ¿verdad?, íntima, sexual, ¿verdad?, es, es, la Dios la dio para el matrimonio, ¿cuántos están contentos por eso?, yo estoy contento por eso, ¿sí o no?, porque es algo muy hermoso la relación que uno tiene con su pareja, ¿amén?, entonces, es el contacto íntimo, ¿verdad?, que nos une, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, porque aún en ese aspecto hay algo que se mueve, fíjese, la Biblia dice que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿cuánto dan gloria a Dios por eso?, entonces, ahí influye, ahí empieza uno, ¿verdad?, a desarrollar una intimidad, ¿verdad?, una comunión con su pareja, ¿verdad?, que empieza a fomentarse, y empiezan a darse cosas, ¿verdad?, que solamente tú y tu pareja, ¿verdad?, están viviendo, están experimentando, y que en su momento, ustedes tienen que guardarlo en lo más íntimo, ¿verdad?, pero dentro de la verdad, dentro de lo que están viviendo, en una verdad, ¿verdad?, entonces, es muy importante eso, que nosotros entendamos, ¿verdad?, y eso, eso, las relaciones sexuales en el matrimonio, hermanos, son muy necesarias, ya lo decía Chuy hace rato, ¿no?, ¿verdad?, que lo que compartí ahí, ¿no?, en la palabra, ¿no?, que no nos debemos de negar el uno al otro, ¿por qué?, porque son necesarias para que siga habiendo esa, esa, ¿cómo se puede decir?, esa relación de intimidad entre ambos, esa unidad, porque eso es lo que más nos une a nuestra pareja, hermanos, eso es lo que más nos une, porque cuando tú tienes una relación, ¿verdad?, íntima con tu pareja, no solamente es el aspecto físico, es mental también, es espiritual, entonces, ¿a poco sí?, ¿sí?, porque eso es de Dios, ¿cuánto dicen amén?, es parte de Dios, entonces, tenemos que entender eso, y son necesarias las manifestaciones, ¿verdad?, de expresión en la relación íntima, en la cual nosotros podemos desarrollar esa unidad, mire, leía, leía Proverbios, vaya, Proverbios 5, 19, Proverbios 5, 19, lo leía, lo leía Chuy, y decía, este verso, dice, como sierva amada y graciosa, dice, graciosa gacela, sus caricias te satisfagan todo el tiempo, ¿verdad?, y en su amor recréate siempre, o sea, aquí está hablando, ¿verdad?, precisamente de la relación, ¿verdad?, de la intimidad que uno tiene, donde se desarrollan las caricias, ahora, yo le voy a decir algo, las caricias, ¿verdad?, que uno le hace con su pareja, pues no tiene uno que andarla exhibiéndose, ¿verdad?, en el público, qué feo se ve una persona, la verdad, a mí, yo, yo, no me gusta mucho ver cuando hay personas en la calle que están ahí acariciándose, ya casi, nomás se dejan caer ahí al piso, ¿ya?, ¿verdad?, o sea, se ven hasta mal, ¿sí o no?, porque esas acciones, o sea, esas cosas, se deben de hacer en lo íntimo, ¿sí o no?, en lo íntimo. Estábamos pasando el otro día y vimos a una pareja, este, ahí, ahora que no, es en Guadalajara, y vimos una pareja de gente ya mayor, pero besándose en una banca apasionadamente, ¿verdad?, así, con una desesperación, como que, como que el varón le estaba lavando la cara a la mujer, no sé qué estaba haciendo, y este, y nos quedamos viendo mi esposo y yo, y no sé si iba mi suegro, iba con mi suegro y le dijimos, ¿sabe qué?, mire, esto, esto que usted está viendo, definitivamente son amantes, o sea, el aspecto que ellos están mostrando es que son amantes, no son una relación de pareja de varón, ¿verdad?, con su esposa, o la esposa con su esposo, porque lo están haciendo, ¿verdad?, este, no, no tienen una privacidad, es un, se están exhibiendo, y no les importa, porque una mente desenfrenada va a hacer cualquier cosa, porque este tipo de acciones, ¿verdad?, dice, las caricias te satisfagan siempre, usted no va a andar acariciándose todo el tiempo, ¿verdad?, allá afuera, todas las caricias, ¿dónde se hacen?, en la intimidad, ¿no?, ¿sí o no?, en la intimidad, ahí es donde uno puede, dice aquí este verso, ¿no?, dice que uno puede hacer que las caricias te satisfagan, ¿verdad?, ¿a quién no le gusta que lo acaricien?, pues a todo, ¿no?, ¿o no?, ¿no?, ¿no les gusta?, ¿quién no les gusta que los acaricien?, ¿a ustedes, mujeres, no les gusta que las acaricien?, digan, ¿sí o no?, para que el marido sepa, y la esposa sepa también, vaya conmigo a Génesis, por favor, acompáñenme a Génesis 26, vamos a Génesis, digo que siempre me da los temas más difíciles, el chavo, de hablar de estas cosas, Génesis 26, dice, aquí este es un pasaje que usted ya conoce, nada más se lo voy a leer así, aquí hay una situación, ¿verdad?, de Isaac, vamos a Génesis 26, voy a leer el verso 8, dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio, vio, ¿a quién?, a Isaac, ¿qué?, que acariciaba a Rebeca, su mujer, bueno, aquí hay un pequeño problema, ¿no?, se no cerraron la ventana, no había tanta privacidad, ¿sí o no?, los descubrieron, ¿se acuerda que por eso la mujer, Bexabé, se estaba bañando con la ventana abierta?, ¿quién se baña con la ventana abierta?, son una mujer imprudente, ¿sí o no?, dice que David la vio y por eso la acudició, pero aquí vemos cómo, ¿verdad?, nos muestra la palabra que Isaac acariciaba a su mujer, o sea, Isaac se le olvidó cerrar la ventana, pero en la intimidad, ¿qué había?, ¿caricia?, ¿sí o no?, había caricia, había esa relación que debe de haber en un matrimonio, eso debe de haber en un matrimonio, hermanos, intimidad, la intimidad nunca se va a terminar, la intimidad seguirá hasta que la muerte nos separe, usted dice, no, bastón, pero eso fue cuando yo recién casado, pues sí, ahorita ya no, ya no tengo tanta intimidad, hace chuy, ¿no?, hace rato, ¿no?, no, pues también se pone el traje de matapaciones, ¿verdad?, pues cómo van a tener intimidad, mire, la intimidad es algo que va a perdurar para siempre, aun cuando estemos viejitos, usted y yo podemos tener intimidad con nuestra pareja, ¿cómo la ve?, muy bien, sí, muy bien, gloria a Dios, ¿verdad?, dele un aplauso al Señor por eso, ¿no?, amén, aleluya, sí, mire, Génesis 18, vaya a Génesis 18, dice aquí en Génesis 18, ¿de qué es el que aprendió Isaac?, pues de su papá y de su mamá, ¿sí o no?, mire, en Génesis 18, vamos a leer ahí del verso 11, en adelante, nomás el 11 y el 12, dice, y Abraham y Sara eran, ¿qué dice?, viejos, ¿de edad qué?, y a Sara le había cesado ya la costumbre de, no, ya estaban bien viejitos, ¿verdad?, ¿sí o no?, ¿así?, como ustedes, dice que estaban bien de edad avanzada, dice, entonces, pero fíjense, dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, o sea, después que ya estaba viejita y le había cesado la costumbre, que las mujeres saben, ¿verdad?, dice que ella dijo, tendré deleite, o sea, la intimidad en la relación, es un deleite, ¿cuánto dicen amén, hermanos?, ¿verdad?, aunque ya se les haya caído todo el sueño que, que cuando recién casados, ¿no?, o sea, mire, es algo que, que perdura para siempre, porque es algo íntimo, en la intimidad, hermano, hay, hay, hay un, ¿cómo se puede decir?, hay una esencia de respeto, hay una esencia de, de, de aceptación, en la cual no importa las condiciones en que te encuentres ya tan deteriorado, o deteriorada, ¿verdad?, vas a tener placer y vas a tener un, un deleite, ¿por qué?, porque lo haces con la pureza y con la integridad y en la verdad que Dios te da a través de la palabra, porque no es malo, vea, que sigamos de alguna manera teniendo intimidad, la intimidad es para toda la vida, ¿cuánto dicen amén?, aquí ellos estaban bien viejitos, ¿verdad?, a gozarme con esto, ¿verdad?, y luego veía a Abraham y decía, no, pues, ¿cómo?, ¿verdad?, si también estaba bien viejito, bueno, es que no hay edades, hermano, no hay edades, porque eso, eso va a perdurar para siempre, si usted está pensando que usted ya, ya está de alguna manera queriendo renunciar a su ministerio de intimidad, o sea, hermano, no se aceptan, no se aceptan ninguna, ninguna de esas, este, proposiciones, usted tiene que permanecer ahí haciendo crecer su intimidad con su pareja, ¿cuánto dicen amén?, aunque ya no hagan nada, pónganse a orar, pero si lo hacen, pues, qué bueno, ¿no?, porque se van a gozar, la verdad, es algo muy bonito, ahora esa intimidad, hermano, a nadie se la tienen que contar, a nadie, por muy, vamos a decirlo, por muy, ¿cómo se puede decir?, este, que usted quiera de alguna, ay, es que mi marido, ay, es que mi mujer, empieza, sabe que a veces, dice que las pláticas vanas, ¿corrompen qué?, las buenas costumbres, a veces ese tipo de pláticas, verdad, no se tienen que tocar, porque son muy íntimas, son cosas muy personales, ¿sí o no?, ¿verdad?, usted, usted no, usted no tiene una noche fabulosa, verdad, y al día siguiente va y le platica a su, a su compañero de trabajo, ¿verdad?, lo que sucedió, porque es algo muy íntimo, ¿sí o no?, es algo muy respetable, sobre todo para su esposa, o su esposo en el caso, o sea, no necesitamos andarlo divulgando, necesitamos guardar la intimidad, ¿verdad?, necesitamos que ese acto, ¿verdad?, esa situación que vivimos, sea de alguna manera respetada, ¿verdad?, nosotros respetamos mucho, aún a nuestros hijos, hermano, créanme, nuestros hijos a veces, ¿verdad?, nos ven y todo eso, a veces dicen, oye, tú casi nunca abrazas a mi mamá, y eso, bueno, ¿para qué?, quieren que la abracen, o sea, los abrazos y los besos se los doy acá en lo secretito, ¿verdad?, y es algo que sí, o sea, no digo que sea malo, que delante de los hijos, ¿no?, pero nosotros respetamos mucho esa situación, ese punto, ¿verdad?, por el bien de ambos, por el bien de ambos. Mire, yo recuerdo cuando estaba trabajando, me acuerdo un día en un trabajo que estaba desarrollando en la construcción, este, el, vamos a decirlo, el trabajo era la construcción, yo no hacía la construcción, pero llegaban ahí a construir las casas, y estaban en el periodo de poner todo el shirok, de lo que es la casa, ¿verdad?, el interior de la casa, y llegaron unos paisanos, llegaron unos, como yo vivo en Estados Unidos, llegaron unos mexicanos ahí, ¿no?, entonces empezaron ahí a trabajar, y yo siempre, pues los veía trabajar, porque yo tenía que estar ahí en la construcción, pero siempre que pasaba alguna mujer, y pasaba algo, los mexicanos, ya ve cómo somos, o sea, inmediatamente le aventaban las flores, y mire primo, mire, mire nada más qué mujer sota, ¿verdad?, decían así, entonces siempre como, ellos sabían que yo era cristiano, como que me querían atacar, ¿no?, o sea, como para que yo me fijara en esa mujer, ¿no?, en esas mujeres, y un día, ¿verdad?, le dije a uno de ellos, le dije, oye, déjame te digo algo, ¿verdad?, o déjame te pregunto algo, le digo, ¿qué acaso la esposa que tú tienes, o sea, no te satisface, como para que estés viendo todas estas cosas, o sea, para que estés ahí, mire, y se me quedó viendo, le dije, porque te voy a decir algo, o sea, yo no necesito andar viendo, porque la mujer que yo tengo, me es suficiente, ¿cuál pueden decir lo mismo?, ¿por qué sí?, porque eso satisfa, a mí, o sea, dentro de lo personal, yo no necesito andar ahí, yo tengo una intimidad, yo tengo una relación con mi esposa, la cual yo no necesito, yo no necesito, hemos nosotros entendido, ese principio, ¿verdad?, de la intimidad, de tener nuestros tiempos, ¿verdad?, necesarios, porque es necesario, ¿verdad?, como dice la Biblia, que no nos neguemos, o sea, el uno ni el otro, y hay tiempos de consentimiento, yo le entiendo a ella, lo que decía Chu, yo le entiendo perfectamente a ella, ¿verdad?, ella me entiende perfectamente a mí, hemos tratado de acoplarnos en ese aspecto, en el cual, yo no necesito pensar, ¿verdad?, no, pues tú no me das, me voy a morir, ¿verdad?, no, no, de eso no me muero, ¿verdad?, al contrario, ¿verdad?, es parte también de la aceptación, que tú tienes con tu pareja, ¿verdad?, y ni tampoco estar pensando, ¿verdad?, y teniendo pensamientos obscenos, o queriendo hacer cosas indebidas, porque entonces esa intimidad está viviendo, se está basando a una mentira, y no a una verdad, en la cual Dios ama, en la vida de cada uno de nosotros, ¿cuánto dicen amén?, entonces ahí es donde nosotros debemos, ¿verdad?, fomentar cada día, y no importa, vuelvo al punto, no importa, ¿verdad?, cuán grande seas, o cuán chico eres, o sea, la intimidad es algo que es necesaria, en la vida de nosotros, para que nuestra relación continúe, ¿verdad?, por el buen camino, ¿cuánto dicen amén?, eso es algo muy importante, ya de lo que usted hace en lo privado, pues a mí no me interesa, usted haga lo que quiera, hay gente que a veces pregunta, ay, pastor, ¿y qué es permitido en la relación sexual entre la pareja?, ¿sabes qué es lo que es permitido?, lo que la pareja acepte, y no la haga sentir mal, ¿me escuchó?, algo que no incomode a tu pareja, en una relación, ¿verdad?, algo que incomoda a tu pareja, no lo hagas, porque en la relación sexual debe de ser un mutuo consentimiento de amor, ¿verdad?, y de satisfacción mutua, ¿estamos de acuerdo en eso?, ¿sí?, o sea, yo sé que hay, ya entendemos, o sea, que Dios nos hizo, ¿verdad?, a ella hembra y a mí varón, y sabemos cuál es el uso natural, ¿verdad?, pero hay cosas en la intimidad, ¿verdad?, que solamente usted y su pareja, si hay algo que le incomoda a su esposa, varón, no lo haga, no la haga sentir mal, no la obligue, no la obligue a hacer cosas que ella no quiere hacer, en su intimidad, ya su intimidad es muy personal de usted, y ni se las ande contando a la gente, no, fíjate que mi marido me quiso hacer esto, y luego la otra que no tiene sabidura dice, está bien, déjate, déjate, no, perece, no, hay cosas que no debemos de hacer, ¿amén, hermanos?, ¿está conmigo?, ok, ya voy a dejar eso, porque yo sé que Chuy ya les dijo tantas cosas de eso, mire, el secreto, dice el versículo que agarré como base, ¿verdad?, dice que en el secreto, me has hecho comprender, ¿qué dice?, sabiduría, el secreto, o sea, si el mantener el secreto, es de sabios, hermano, ¿cuánto dicen amén?, pero hay gente que no sabe guardar secretos, y a veces en el matrimonio, eso es lo, hay cosas que a veces hay que guardárselas, hermano, por el bien del matrimonio, ¿sí o no?, ya nos compartía Chuy algunas experiencias, ¿no?, el pastor Chuy Olivares, ¿verdad?, de a veces cuando dices algo y viene a repercutir, hay cosas que tiene uno que guardar, en lo secreto, no tienes que, ¿verdad?, o sea, sacarlo, ni decirlo, vuelvo a repetir, si hay una necesidad de un consejo, busca a un pastor, a una persona sabia, que te aconseje, a un pastor que sabemos que él va a guardar el secreto, amén, mira, Proverbios 25.9, acompáñame, Proverbios 25.9, el secreto es parte de la intimidad, hermano, ¿ya lo tiene?, dice, Proverbios 25.9, dice, trata tu causa con tu compañero, o sea, en este caso, tu compañero, tu compañera, ¿estamos de acuerdo?, trata tu causa, o sea, ahorita vamos a ver, y no descubras, ¿qué dice?, el secreto, ¿a quién?, a otro, ya como, gracias a Dios que mi esposa nunca corrió con su mamá, cuando teníamos situaciones difíciles, porque si imaginas, si hubiera ido ella a decirle a su mamá, algunas cosas quizás que no eran agradables, o que pasamos como cualquier matrimonio normal, ¿verdad?, ¿qué imagen hubiera tenido ella de mí?, pero ella guardó el secreto, ella guardó, ¿verdad?, y ¿qué dice aquí?, trató la causa con su compañero, esta palabra causa, fíjense, lo que aquí en este verso enseña, significa sostener una controversia, significa agarrar, ¿verdad?, luchar, o sea, como una discusión, eso es lo que define la palabra causa, en el idioma original, entonces, siempre en la relación íntima, es muy importante lo que le voy a decir, siempre que usted vaya a tener una discusión con su pareja, no lo haga delante de sus hijos, no lo haga delante de nadie, sea sabio, ¿amén, hermanos?, porque en los secretos se obtiene sabiduría, no lo haga, ¿por qué?, porque los hijos nos ven, nosotros siempre, que hemos tenido algunas, ¿verdad?, cosas que tenemos que, pues, ahora sí que, entrar en controversia, no lo hacemos delante de los hijos, procuramos, ¿verdad?, estar en, cuando ya estás a solas, ¿no?, y empezamos a hablar, ¿verdad?, empezamos a tratar la causa, y ahí es donde se arreglan los asuntos, es lo que yo decía hace rato, ¿no?, que, que la ropa sucia se lava en casa, o sea, lo podemos solucionar, pero si yo corro, ¿verdad?, si yo corro, ¿verdad?, y descubro el secreto a otro, este, ya estoy yo rompiendo esa intimidad, ya estoy en ese momento, eh, quebrando, ¿verdad?, esa confianza que hay entre, entre parejas, lo que le decía yo de este matrimonio, ¿verdad?, al cual le presentaba hace rato, ¿verdad?, el, 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 el varón este tenía problemas, tenía problemas con la pornografía, ya le gustaba mucho la pornografía, y a todos les dijo, la, esta mujer le dijo a toda la gente que él era un pornográfico, entonces ya la gente lo veía como el pornográfico, aunque Dios después lo había restaurado, lo había perdonado, ¿cómo saben que Dios restaura y perdona?, quien en algún día uno no miró pornografía, ¿verdad?, pero ahora ya no vemos esas cosas porque nada nos sirven, pero, pero todo lo que se hizo en lo secreto empezó a, le, le hizo mal a esta relación, entonces lo secreto es algo que se, que se debe de tratar, dice, no descubras el secreto, ¿qué dice?, a otro, o sea, uno de los problemas más frecuentes, escúcheme bien lo que lo dice, uno de los problemas más frecuentes en los matrimonios, es el de contar los secretos, las cosas que suceden en la intimidad a otras personas, y a veces confiamos, no, es que no lo va a decir, no, es que no va a decir, mire, maldito el hombre, que confía, ¿qué dice?, en el hombre, el hombre es hombre y el hombre falla, ¿sí?, cuando menos piensas, fíjate, a veces cuando menos piensas que la gente con la que más confiamos, es la que más a veces te apuñala, y usa las cosas que tú le dijiste para dañarte, y eso es falta de sabiduría, porque hay cosas que se deben de arreglar, dice aquí, ¿verdad?, que tratemos la causa con nuestro compañero, y eso es parte de la intimidad, que no corramos, ¿verdad?, descubrir el secreto a otro, o sea, irle a contar lo que, lo que él, lo que él o ella nos hizo, porque estamos violando, un principio, de intimidad, que Dios, que Dios ama, dice que Dios ama, la intimidad, lo íntimo, ¿sí o no?, o sea, él ama, ese secreto, esa relación ahí, mire, ahí, esa intimidad, o sea, Dios la bendice, porque ese es el trato entre la pareja y Dios solamente, ¿cuánto dicen amén?, y ahí está, ¿verdad?, uno de esos problemas, pues, es contar, cuando lo primero que debemos de hacer es arreglarnos, arreglar nuestros problemas, ¿qué dice la palabra de Dios?, no lo busque en Mateo 5, 25, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, o sea, ponte de acuerdo, o sea, arreglemos los problemas, las situaciones, no busquemos, hermano, la manera, a veces, que es que me quiero desahogar, vuelvo a repetir, desahógese con Dios, busque a Dios, ¿cuánto dicen amén?, busque a Dios, y allí, ¿verdad?, Dios le va a dar sabiduría, y Dios va a responderle a usted, porque Dios ama la intimidad, Dios quiere proteger nuestra intimidad, ¿sí o no?, hasta que la muerte nos separe, entonces, hay que ponernos de acuerdo, hay que hablar, hay que hacernos entender, hay que atender la causa, hay problemas, sí hay problemas en matrimonio, hay problemas en la relación, sí hay problemas, pero todo tiene solución, en la palabra de Dios, ¿sí o no?, allí es donde nosotros debemos seguir, no, no irle a contar a otra persona, vea lo que nos está sucediendo, lo que nos está sucediendo, imagínense nosotros como pastores, en una ocasión, así, no, es que nos llega a su día, ¿a quién vamos a irle?, hay muchos pastores que le van y le dicen a las ovejas, no, si hay necesidad, pues debemos de buscar a gente sabia, ¿no?, que nos ayude, en las situaciones difíciles, si es que en un momento dado, pues requerimos de esa ayuda, ¿cuánto dicen amén?, buscar gente fiel, dice que el Espíritu fiel, lo guarda todo, gente fiel para que nos ayude, en estas situaciones, entonces, intimidad también es mantener el secreto, hermano, no es divulgarlo, no es andarlo contando, a medio mundo, es el peor error que podemos cometer, en nuestros matrimonios, debemos nosotros, de alguna manera, ¿verdad?, enfrentar las situaciones, y a veces hay personas que dicen, es que tú no sabes, ¿verdad?, lo que estoy pasando, yo no, pero Dios sí lo sabe, y Dios está dispuesto a ayudarnos, ¿cuánto dicen amén?, y no andarlo ahí, ¿verdad?, pasando por medio mundo, ¿de qué debemos arreglar nuestros problemas a solas?, no a la vista de nadie más, ¿verdad?, decía, decía, yo veo las caras de todos, ¿verdad?, y algunos venían así, ¿verdad?, o sea, a veces demostramos, ¿verdad?, no podemos ocultar lo que sucede a veces en la intimidad, a veces nuestra manera de expresarnos demuestra lo que hay, ¿sabe?, no podemos nosotros de alguna manera pasar desapercibido esto, debemos de mantener siempre las cosas en lo más secreto de nuestros corazones, eso va a ayudar a tu matrimonio, hermano, hay cosas que uno tiene que pensar, ¿verdad?, antes de decirlas, antes de hablar, no nada más hablemos por hablar, eso nos ayuda, necesitamos nosotros de alguna manera, ¿verdad?, este, buscar la sabiduría de Dios, eso es lo que el salmista dijo en el versículo que yo leí al principio, dice, en lo secreto, me has enseñado la sabiduría, ahí es donde uno se convierte en una persona que dice, no, yo no le tengo por qué contar mis problemas a nadie, son mis problemas, son mis situaciones, son mis necesidades, no son de nadie más, ¿cuánto dicen a mí?, son tuyos, ¿verdad?, son, son cosas que tú, que tú solo tú vives, y no tienes que irselas a contar a otra persona, sé sabio, como dijo David, no, voy a, voy a, en lo, en lo, en lo secreto, me enseñaste la sabiduría, es allí donde nosotros aprendemos, y hacemos que nuestro matrimonio, en verdad, en verdad, quiere decirle, o sea, aunque haya pruebas, va a ser siempre de bendición, hermano, ¿sí o no?, mantenga, mantenga ese secreto, no, no, no diga nada, ¿verdad?, que al final, cuando usted ya esté bien viejito, si usted le quiere contar ya a sus, a sus, a sus nietos y todo eso, pues ya, es cosa de usted, ¿no?, usted ya va de salida, usted ya la hizo, ¿verdad?, pero ahorita, es, es bueno que siempre, hay parejas jóvenes, ¿verdad?, quizás aquí, que están comenzando, y tienen que guardar sus, sus privacidades, que es muy común, ¿no?, su intimidad, oye, ¿cómo te fue?, ¿qué te importa?, ¿cómo me fue?, o sea, ¿a poco no?, luego, oye, ¿cómo te fue en tu noche?, ¿qué te importa?, son cosas bien intimación, ¿no?, ¿verdad?, ¿te trataron mal?, si me trataron mal, ¿a ti qué?, no sé, son cosas que no debemos de, de divulgar, yo quiero dejarte eso hoy en tu corazón, que cuides tu intimidad, y mantengas tus secretos, ¿amén?, cuida tu intimidad, en verdad, cuídala, ¿verdad?, y si estás pasando situaciones difíciles, ¿verdad?, en tu relación, y estás orando, y ves que Dios está en el proceso de ayudarte, gloria a Dios, y si ves que necesitas la consejería, pues acércate al pastor, pero busca, pero busca personas que verdaderamente puedas, recibir el consejo sabio, no nada más vayas y le cuentes a medio mundo, y le empiezas a ayudar, para deshogarte, no te deshogues, si te vas a deshogar, deshógate con Dios, ¿amén, hermano?, o sea, y eso guárdalo en tu corazón, eso te va a ayudar, en verdad, te va a ayudar, y gracias a Dios, mira, yo, gracias a Dios por eso, yo, ahora yo me siento muy, muy, muy satisfecho por lo que mi suegra llegó a decir, o sea, nunca vino y me dijo una queja tuya, ¿no?, y dije, qué bueno, ¿verdad?, porque ella mantuvo nuestra intimidad, ¿para qué, para qué seamos sufrir a la pobre suegra, con nuestra situación, a veces eso involucra a toda la familia, nuestros problemas, ¿sí o no?, a veces eso involucra a las familias de ambos, y se arma un alboroto entre las familias, y al rato ellos se reconcilian, y la familia ya está toda dividida, ¿verdad que sí?, somos sabios, por eso se llama intimidad, que define la privacidad, algo privado, alguien en el cual nadie tiene acceso, el único que tiene acceso es Dios, amén hermano, clina tu rostro, vamos a orar en esta, en esta hora, padre te damos gracias, gracias señor, porque, a través de la palabra, señor, y a través de los consejos, que tú nos das, señor, en la vida, en la vida matrimonial, en la cual señor, ya, lo personal señor, a través de 30 años, que tenemos, mi esposa y yo, juntos, como pareja, señor, hemos aprendido, señor, a guardarnos, señor, en verdad, hemos pasado situaciones difíciles, situaciones, en las cuales, hemos necesitado el consejo, el consejo pastoral, y hemos recurrido a las personas, que nos han ayudado, señor, con sabiduría, gracias señor, por eso, porque, eso nos, nos afirmó, señor, y nos restauró, en muchas áreas, de nuestra vida, señor, tantas cosas, que, que uno, como pareja, vive, y que mucha gente, no se da, no se da cuenta, y que bueno, que no se dé cuenta, señor, porque, es algo, algo muy íntimo, a nosotros, y en esta, mañana, tarde ya, señor, yo te pido, que si hay alguien aquí, señor, que, de alguna manera, se ha visto, de alguna manera, involucrado, en, en, abrir, esa, esa área, en su vida, señor, que tú lo ayudes, señor, y que le des entendimiento, que hay cosas, señor, que uno tiene que guardar, en su corazón, hay cosas, que uno no tiene, porque estar, hablando con nadie más, ni ir a descubrir, los secretos, que uno tiene, porque eso no es sabio, señor, señora, ayúdanos, señor, porque, la meta es llegar, hasta, hasta el fin, señor, juntos, y, quizás, señor, hay cosas, que solamente, nosotros nos llevaremos, hasta el día, que tú vengas, por nosotros, o hasta que la muerte, venga, a nosotros, pero está, a través de tu palabra, señor, podemos entender, señor, tenemos que entender, que, que si hay, sabiduría adquirida, es a través del temor, que tenemos hacia ti, señor, al respeto, al respeto, que le damos, a nuestra relación, y el respeto, que le damos, a nuestra pareja, también, señor, para no exhibirla, para no exponerla, a ninguna crítica, ni a nada malo, señor, porque, la misma palabra, nos enseña, que el amor, el verdadero amor, no busca lo suyo, sino el de otro, y el amor, también es proteger, es cuidar, señor, nuestra relación, yo te pido, en esta hora, en el nombre de Jesús, señor, si hay alguien aquí, señor, que, de alguna manera, señor, pasó esa situación, y, y habló, y sucedieron cosas, que no quería, señor, restáuralo, señor, restáura esa relación, esa comunión, entre ambos, y sobre todo, contigo, señor, en el precioso, nombre de Jesús, sabemos que para ti, no hay nada imposible, señor, y que tú puedes hacer, nuevas, todas las cosas, señor, porque confiamos en ti, padre, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gracias, amén. Gracias,